Fierro Fierro Ahí no? Uno, dos, tres Mira que perfecto estas Te juro No aguanto las ganas de tenerte una vez más Y no me puedo controlar Normal que en medio de la noche yo te quiera Se encuentra claro si te he visto mirar Yo sé que si vas a aceptar Porque tú sabes que te encanta lo que tengo para dar Y no es por exagerar Y es que no eres la oficial Pero en el labor me va mal Y es que a ti no te molesta Porque a ti te ha ido igual Y no te puedes aguantar Cuando te empiezas a copiar Tú sabes cuál es la señal Para escapar No de la fiesta Y la nena si la matar Ay nana si me tienes mal Mi vida yo te voy a amar Mi vida yo te voy a amar Después de mi vida al final yo nunca te voy a olvidar Quiero que tú seas mía Cuando tú me mandas mensaje Me pongo yo a pensar Si tú vas a regresar Quiero que tú seas mía Y es que no eres la oficial Pero en el labor me va mal Y es que a ti no te molesta Porque a ti te ha ido igual Y no me puedes aguantar Cuando te empiezas a copiar Tú sabes cuál es la señal Para escapar No de la fiesta Te da ganas Y la matar Ay nena si me tienes mal Que bueno Y la matar